Música Bienvenidos a los resultados del chance Sábado 22 de junio del 2024 Caribeña noche Y el número ganador es Cuatro Seis Cinco Cinco Sinuano Noche Y el número ganador es Cuatro Cuatro Dos Ocho ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados Adiós 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 Gracias por ver el video.